Compachotas, nosotros seguimos constantemente sobre crucitas y el oro y la extracción ilegal de ese oro. Me pregunto, ¿saben ustedes en realidad lo que pasa ahí en crucitas? Les voy a contar. Crucitas es una zona fronteriza en Cutris de San Carlos, al norte de nuestro territorio nacional. Ahí hay varias comunidades, gente buena como el Jocote, el Roblech, Amor, Llano Verde y Chorreras. Es un lugar donde hace mucho tiempo, mucho tiempo, se sabe que hay yacimientos de oro valiosos. Es más de 900 hectáreas y está dividido en muchas fincas, creo que 19. Se han detectado últimamente más de 36 puntos de extracción ilegal de oro en esa zona. En una de las fincas, estas que les acabo de mencionar, se iba a desarrollar el proyecto conocido como Proyecto Crucitas, por medio de la concesión minera que le otorgó el gobierno a Industrias Infinito, un gobierno pasado ya hace muchos años. En resumen, así fue que pasaron las cosas. Les contamos. 1999. Industrias Infinito S.A. solicita al Estado la concesión de la exploración minera. 2001. El Poder Ejecutivo otorga la concesión con la condición de presentar los estudios de impacto ambiental. 2004. La Sala Constitucional anula la resolución por medio de la cual se otorgó la concesión ya que no se habían realizado los estudios de impacto ambiental. 2005. Setena otorga la viabilidad ambiental al proyecto minero. 2008. Se declara de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero en Crucitas. 2010. El Tribunal Contencioso Administrativo emite una sentencia en la cual ordena la anulación de la concesión otorgada a Industrias Infinito en Costa Rica. 2011. La Sala Primera confirma la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo. 2012. La Asamblea Legislativa modifica el Código de Minería al incluir una moratoria legal en esa ley, llamada ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto. 2014. Costa Rica recibe la notificación de un arbitraje de la inversión a nivel internacional, interpuesto por Industrias Infinito World. La empresa alegó varios incumplimientos al Tratado de Protección de Inversiones firmado entre los gobiernos de Costa Rica y Canadá. 2021. El Tribunal Internacional que conoció el arbitraje de inversión emite una decisión en la cual indicó que Costa Rica no incumplió con las obligaciones bajo el tratado firmado con Canadá. Ese mismo año, Industrias Infinito solicitó la anulación de esa decisión e inicia una nueva etapa procesal dentro del arbitraje internacional. 2024-2025. Se prevé tener una resolución final al proceso de anulación del auto. Compatriotas, como ustedes ven, esa enorme riqueza natural más bien se ha convertido en una mina enorme de problemas para el país, para los vecinos de la zona, la seguridad de ellos, el de las propiedades y, por supuesto, la salud de la gente que vive ahí, que a la postre siempre es y será lo más importante para nosotros, el bienestar de nuestro pueblo. Nos queda seguir trabajando duro porque los problemas están para resolverse. ¿Es así, ministro? Así es, señor presidente. Es una situación de años y, como usted menciona, el área geográfica que fuerza pública tiene que custodiar es muy amplia, extensa y, en la mayoría de las veces, de difícil acceso. Debemos desplazarnos en montaña y cubrir amplias zonas de ese territorio en donde las condiciones dificultan la rápida movilidad de nuestras fuerzas. Es muy importante recalcar que, por una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, la fuerza pública no puede abandonar el lugar. Debemos, sí o sí, evitar la extracción ilegal de oro en la zona de Crucitas. Se han dado algunas informaciones inexactas que se alejan de toda realidad, como las que han asegurado que abandonamos la zona. En realidad, lo que hicimos fue trasladar, por recomendaciones técnicas, el puesto de vigilancia que estaba en la finca Vivo Jet, a los puestos policiales de Tiricias y El Concho. Nuestros oficiales continuaron dando patrullaje de manera constante e ininterrumpida en toda la zona. E incluso reforzamos la vigilancia con otros cuerpos policiales, como lo fue la Policía de Fronteras y la Policía Profesional de Migración. Y a esto tenemos que sumarle toda la coordinación interinstitucional que permitió a los habitantes de Crucitas un ambiente integral de seguridad. Por eso se han involucrado al 100% la Fiscalía, el OIJ, la Policía de Tránsito, la DIS, el MINAE, la Dirección de Migración, el PANI, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San Carlos. Hemos reactivado el puesto policial ubicado en finca Vivo Jet y seguimos combatiendo la extracción ilegal de oro y toda acción ilícita que se pueda derivar de toda la zona de Cutris de San Carlos. Los costarricenses y especialmente este gobierno no va a aflojar con el compromiso de cuidar la soberanía de nuestro país, nuestros recursos naturales, nuestra amada patria y la salud y seguridad de nuestros compatriotas, todos. Les envío un fuerte abrazo con mucho cariño a todos los vecinos de la zona de Crucitas. Sepan que nunca vamos a abandonar a nuestra gente y a nuestra tierra. Que Dios los bendiga a todos compatriotas. Muy buenas noches. Un abrazo. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor.